Bueno chicos, como les comenté, vamos a pelar plátanos de una forma fácil y sin ensuciarnos las manos con la tinta. Bueno, vamos a poner a hervir agua o a una temperatura que ya esté a punto de hervir. Entonces vamos a ingresar, agregar los dos plátanos verdes al agua y los vamos a dejar 5 minutos. Cuando se van a dar cuenta, bueno, de pronto que la persona no le preste mucho cuidado a la cocina y se le olvide que tiene ya los plátanos verdes en el agua, pues entonces cuando la cáscara ya esté oscura lo pueden retirar. Chicos, bueno, como les dije, después de los 5 minutos, miren, el color que les dije para las personas que son un poquito despistadas, que se les olvida que hay algo en el coco. Bueno chicos, como pueden ver, miren, no queda nada. La cáscara queda totalmente limpia. Es un proceso que no puede demorar nada, se demoran los 5 minutos exactos, pero no se van a manchar las manos. Ya saben, sigan mi canal, los invito, lo que quieran aprender a cocinar, acá estoy presente, el hijo del indio.